La judoka Jenny de la guarda desde muy niña que le gustaron los deportes, según ella pasó por diferentes disciplinas como el básquetbol, karate, voleibol, handball, entre otros, hasta que conoció el judo, en que siguiendo su gusto por la actividad física, por medio de esta arte marcial no solo pudo comprobar aprendizajes, sino también victorias y una formación como persona en un aspecto físico y mental. Toda mi vida, toda mi vida siempre ha estado ligada al deporte, por un taller de colegio y la verdad es que me gustó y bueno, seguí, seguí, seguí hasta lo que más pude cuando niña, después por diferentes motivos lo dejé y ahora retomar de nuevo el judo. En realidad es un arte marcial que te enseña disciplina, honor, puntualidad, respeto. Jenny, con ahora 40 años, sigue sus entrenamientos de judo sin falta, lo que la mantiene participando en diversas competencias. La disciplina y rigurosidad de este deporte ha logrado que la judoka sitúe el judo como una de sus principales actividades. En los otros deportes, en realidad, se tratan de forma soeja de pronto unos con otros. Acá no, todos somos compañeros de tatami y el ser compañero de tatami implica amistad. Y, por ejemplo, cuando compito, para mí no es ir a la guerra, sino que es un compañero que me está ayudando a fortalecer mi carácter, ya sea gane o pierda. En todas las competencias, yo creo, desde la primera vez hasta hoy, en todas, uno siente esos nervios iniciales que son buenos porque eso te hace estar alerta y te hace ver toda la perspectiva de la lucha. Tenemos que tener vista panorámica para poder saber en qué parte estamos pisando, cuando caemos poder saber dónde estamos y no perdernos en el espacio. Y la verdad es que esos nervios nunca se pasan. Yo creo que van a ser para siempre. Porque uno, independiente que conozca o no a la oponente, siempre están esos nervios de chuta, se habrá superado más que yo, habrá hecho más cosas que yo, habrá hecho menos. Y, como decía, el ganar o perder en maldad siempre te va enseñando. En otros deportes de combate es normal ver que usan patadas y golpes, pero en el judo es distinto. En esta arte marcial se pretende proyectar al contrincante en el suelo, apresionándolo por varios minutos. Las técnicas son muy diferentes en cuanto a las otras disciplinas. En Tachihuasa, que es de pie, son solo derribos. Pero en Nehuasa, que son técnicas de suelo, hay estrangulaciones, hay luxaciones y hay retenciones. La técnica prevalece sobre la fuerza. Ese es el lema de Jenny al momento de competir en un deporte que practican más hombres que mujeres. Yo me veo abuelita con bastón entrando en totami. Y la verdad es que sí, me gusta mucho. Y, Chuta, motivarnos en maldad es a que practiquen este arte marcial que, como insisto, es disciplina, es honor, es amistad. Aquí nos ayudamos todos. Aquí siempre estamos en convivencia unos con otros y la verdad es que Chuta sirve no solo como arte marcial, sino que también ayuda para defenderse en la calle. De pronto necesita saber cómo defenderse. La familia ha sido uno de sus principales pilares para estar durante tanto tiempo practicando esta disciplina. Cuenta que sus padres siempre han admirado su energía y las ganas de seguir superándose. Mi familia, cuando me ve llena de moretones, me dicen, ¿cómo puedes? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? A ellos no les gusta verme llena de moretones, pero sí se ponen muy felices con mi triunfo. Entonces, es como, ahí mi mamá que vive aún, ella me dice, pero hija, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes andar así de moreteada? ¿Cómo? No te aburres, me dice, y yo, no, me encanta, me desestresa. Me ha entregado valores que son diferentes a los valores que te enseñan en el hogar. Me ha enseñado a tratar de superarme a mí misma, siempre. No es superar al contrincante, no es ir a otra ciudad, a un nacional, a un sudamericano, a matar a la otra, sino que es ayudarse a sí mismo, superarse a sí mismo. Ah, lograste hacer 100 abdominales hoy, mañana 101, 102, te superas a ti mismo, siempre. Y eso es una lección de vida. ¡Gracias!